Muchísimas gracias a toda la gente de Piura, la gente del bajo Piura, Giovanni Producciones Esta es su cumbia, con elegancia y con mucho sabor Para Babies Producciones, Babies Producciones La gente de Tiziana, gracias Tiene otra hermosa canción, porque la estamos reclamando El estilo profesional de hacer cumbia bonita, cumbia tropicana amazónica Con elegancia y con caché Y soy, para ti Perú, somos orquesta dominó La del rico vacilón, Danixa Producciones Y para toda la gente salosa Discocienda Valencia Estoy muriendo, estoy muriendo, estoy muriendo sin ti Esta agonía está acabando, sigo muriendo por ti Y así falta tu presencia, tu herida mortal, tu adiós Y para mi mal, tú tienes la cura, la cura la tiene tu amor Solo con mirar tus ojos Solo con besar tu boca, si vuelvo a sentir tu calor Vuelvo a vivir, vuelvo a vivir Solo con mirar tus ojos, solo con besar tu boca Solo con besar tu boca, si vuelvo a sentir tu calor Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Y para ti, y para ti, y para ti Y para ti, y producciones La audiencia Disco centro de la pizza Y para mi toda la gente Linda del norte Para la gente Viva la ciudad Me estoy muriendo, estoy muriendo, estoy muriendo sin ti Esta agonía está acabando, sigo muriendo sin ti Y así falta tu presencia, y así falta mi amor Quiero tenerte, amada mía, y quiero sentir tu calor Solo con mirar tus ojos, solo con besar tu boca Si vuelvo a sentir tu calor, vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Solo con mirar tus ojos, solo con besar tu boca Si vuelvo a sentir tu calor, vuelvo a vivir Vuelvo a vivir Y solo con besar tu boca, si vuelvo a sentir tu calor, vuelvo a vivir Y solo con besar tu boca, si vuelvo a sentir tu calor, vuelvo a vivir Somos orquesta Papilón, papilón De rico vacilo, de tarofoto Para todo el Perú Ponle la mano para arriba Todo el mundo con la suena, suena, vamos, baila, baila Para mi Para todos los de aquí Estamos de aquí El Aladín de San Martín Básalo Buenalarría Recordar es volvida mi pi Todos Para ti vida Para mi distesido Como su cariño Te mando a su papá Busca tu corazón, yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón La unión hace la fuerza Junto a tu corazón, yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí al final junto a tu corazón Sería también razón de vivir y a recordarte Cada noche, cada día, tan distante de mi vida Sin tus besos, mi agonía No quiero morir por tus recuerdos Cada noche, cada día, tan distante de mi vida Sin tus besos, mi agonía No quiero morir Que siempre salgo por ti Junto a tu corazón Mi otita Baby Producciones Y la gente del audio Y sean las producciones Y la gente del audio Y la gente del audio Porfirio Guerrero Y a recordarte Cada noche, cada día Tan distante de mi vida Sin tus besos, mi agonía Yo quiero morir Por tus recuerdos Cada noche, cada día Tan distante de mi vida Sin tus besos, mi agonía Yo quiero morir Y nada se viene Y nada nos detiene Porque esta papilón Papilón La de mi cabacilón ¡Machaca! Mi castigo fue quererte Mi pecado a conocerte Yo no sé por qué pudiste Adueñarte así de mí Puedo amor Puedo amor Sobre mi almohada Sobre mi almohada Parejada Parejada De pasión y de dolor Parejada Parejada Hoy si ti no valgo nada Parejada Parejada Que pasó y se perdió todo Yo no voy a ofreñar Yo me de mí sentimiento Puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Parejada, parejada Fue tu amor sobre mi alma Parejada, parejada De pasión y de dolor Parejada, parejada Hoy sentí no mal lo más Parejada, parejada Que pasó y se perdió Música 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 ¿Por qué me dejaste solo mal? Música Música Papilón Ay, ay, ay Música 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 Fue tu amor sobre mi alma Música Música Fue tu amor sobre mi almohada Música 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 Y Daini Producciones Y sean las producciones Ayayay Como baila Y que te linda de la arena Yura